La venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ya que se hablaba históricamente, y un compañero por ahí metió el elemento de que la parte del desabastecimiento no era un problema de pobres y ricos, pues yo creo que sí, porque la producción está en manos de los ricos, los capitalistas, y ellos son los que se han dado la tarea de, como son opositores y han perdido el poder político, no quieren recuperar a través de recortando la producción para echarle la culpa al gobierno y para que ponen a pelea pueblo contra pueblo, y esa no es la idea. La idea es que si aquellos empresarios que están trabajando ahorita, realmente pongan a trabajar sus empresas al 100% para poder eliminar el problema del desabastecimiento, porque sin duda alguna nosotros tenemos la problemática, es que las empresas, los empresarios dicen, piden dólares para todo, hasta para el ajo, piden dólares. Nos preguntamos, anteriormente ahorita para producir cerveza, para producir todos esos productos insignificantes, necesitan dólares. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nunca ha habido emprendedores, porque toda la mayoría de los empresarios han vivido como unos parásitos del Estado. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Es más fácil entrar en la culpa al gobierno, porque ellos quieren tomar el gobierno, y quieren, libérame los dólares, libérame, derógame la ley del trabajo. Esa es la parte fundamental que le están pidiendo los empresarios al gobierno para sentarse y que llegamos a puerto. Y por tanto, si liberan los dólares, terminan con este país. ¿Trabajas en dónde? Yo soy, estoy ahorita, pensionado, del Seguro Social. ¿Y con la pensión, dan obrando, mantenerte tu vida, modestamente? Modestamente, sí. Porque además de eso, tengo mi rancho, que no vivo al lado donde tengo un muchacho pequeño. ¿Cuál crees tú que debe ser el propósito nuestro para unir a Venezuela, encaminarla, destruir su unión? Porque siempre va a haber su unión. Nunca ve la unión, nunca la ve, porque si va a haber... Aquí es la única manera que se pueda terminar esa pelea de clases y es el socialismo. Es la única manera. Es la única manera. Y ahora estamos pidiendo el socialismo. Que podamos llegarle a los medios de producción, para hacer justamente al pueblo. Tan sencillo como eso. Y los medios de producción en manos del pueblo, digamos así, las empresas del Estado, que fueron un oportuno privado. ¿Están produciendo? Sí, están produciendo. No, también una. Te puedo decir, por ejemplo, Diana, Zayté Diana. Te puedo decir, por ejemplo, ¿qué otra empresa? La que hace la remanda, Perú. Venepal. Venepal. Te puedo hablar también de petróleo de Venezuela. ¿Están produciendo? ¿Sí o no? No está claro en eso. Ahora, las otras empresas, Polar, que se ha tirado un rollo. Dicen, ¿por qué se pierde la harina pan? ¿Por qué se pierde? ¿Y por qué en las comunidades llega la cerveza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? A las 5 de la mañana llega la cerveza. ¿Y por qué no utilizar esos mismos camiones para traer la harina a las comunidades? ¿Qué es eso? ¿Por qué nunca se ha visto huelga de los trabajadores de Polar? ¿Y por qué ahora sí? Ah, porque ahora, Mendoza está buscando la manera de tumbar al gobierno, porque además de eso, está viviendo de esa, como está viviendo de los dólares. Esa es la realidad de tus puntos de vista. Nosotros la respetamos, hermano, porque para eso estamos caminando. Y puntualiza, hermano. Y puntualiza, tú le preguntabas a él, ¿vivimos el socialismo? No, nosotros no estamos socialismo, nosotros estamos tratando, es un camino de transición hacia el socialismo. Ahorita estamos en Metaphorica, estamos en capitalismo, juro, caballero. Y el compañero acá lo acaba de decir. Aquí hay unos empresarios que lo que han vivido es de la renta petrolera. Y ellos son los que se han enriquecido cada día, ha aumentado su capital en la venta petrolera, pero ellos no han producido en este país. Porque si eso hubiese sido así, el país, primero, Chávez no llega al poder, porque el país hubiese estado industrializado en los cuarenta años de la democracia alicocopellana, y hubiese industrializado el país, porque para ese tiempo también se vendía petróleo, y porque también había dólares, y porque no neutralizaron el país ellos. Ahora sí lo van a hacer. Ahora este fue el que evarató la economía del país, pero ellos no, ellos fueron los anelistas.